Ahí está. Mira, me voy a poner algo, pero solo porque no tenemos confianza. Y es el primer día. Hola. Buenas. Bueno, abogado, te va. A ver, primero, lo más importante. Pero que... ¿Que tienes más? Sí, sí. Hay más, hay más. Ahí está. Ah, ¿y todavía te queda más? Ahí está. Pues sí, todavía me quedan... los cuatro discos duros, la tablet, es decir, mis instrumentos de trabajo. Pero bueno, ¿y lo que tienes en comisaría, qué? Lo que tengo en comisaría es del cuerpo. Esto, pues es que yo también trabajo en casa, ¿sabes? Y además, pues nada, pues uso el internet, el ordenador y todas estas cosas pues para entretenerme un poco. Pues todos estos aparatos tienen que consumir mucha luz, ¿eh? Nada, nada, tranquila. Mira, el secador de pelo que usáis vosotras cada mañana consume infinitamente más que todos mis aparatos juntos. Sí, sí, ya te lo contaré cuando venga la próxima factura. ¿Qué tal? Bienvenida a la casa. ¿Un cafetito? Vale, muchas gracias. Bueno, ¿sabes la ilusión que me hace poder vivir ya en un sitio como Dios manda? Y no el cuchitril ese donde estaba. Ay, espé, otra vez, qué incordio. Te he dicho mil veces que no lo pierdes tan fuerte, que luego no lo puedo abrir. Trae, trae, trae. Que no, que no, dame, si lo he cerrado yo. Es que lo tengo que cerrar así porque tienes capes y luego si no se pone todo perdido. Tampoco fuerte. Ahí está. Ya está. Gracias. Bueno, pues nada, voy a terminar de instalarme y luego voy a empezar a cocinar ese cuscús que os he prometido para cenar. Voy a hacer esto. ¡Suscríbete al canal!